Hola locos, lindos, ¿cómo andan? Bienvenidos al video de la segunda parte poniéndole el turbo de Megane RS al Sandero. La primera parte la subimos hace varios días, pero bueno, no importa, sucedieron cosas en el medio y acá estamos. Lo entiendo perfectamente a Martín cuando dice, tengo tantos proyectos y todos inconclusos y yo estoy en esa, o sea, ahora apareció el gol que lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer y tenemos todas las ganas de hacerlo y le estamos metidos en muchas manos y dejé parado este, que este yo lo quiero en la calle, yo lo quiero probar, así que le vengo diciendo a Lau. Si te gusta el dorado, no. Vamos a meterle al sandero, vamos a meterle al sandero. Si no se acuerdan, en el último video desarmamos todo el frente para poder ponerle el turbo, que en realidad ya está puesto, ahora se los muestro bien, y para hacer algunas modificaciones en las cañerías del Intercooler. Como ven, el turbo ya quedó ahí puesto, como les dije recién, y todas las cañerías no están. Una de las cosas que teníamos que hacerle a la cañería es esta precisamente que falta, es una que apretaba un poquito esta manguera de agua. Entonces en el video pasado ya le hicimos la curvatura nueva, pero simplemente la punteamos. Así que en este video, y en realidad en este momento, este muchacho, mientras ya me quedo trabajando acá en el bolsito, se va a ir a Lau de Martín, a que la suelde, y también te va a ir a Lau de Fran, porque... Ah, me tenés recagando, ¿no? Ah, sí, viste, bueno, yo me quedo trabajando acá. Tenemos que hacerle otra vez la brida de la salida del caño, porque estaba media torcida. Uy. Sí, eso se partió. Uy, esto no estaba así. No, se partió, de hecho, acá tengo el cachito, esto va acá. Le pregunté a Martín de soldarlo, y me dijo que le da un poco de miedo por la frecuencia de la soldadora, me puede cagar la mariposa, así que no sé qué hacer. Me dijo que lo pegue con el dos componentes de acero, que se hace acero, así que después lo voy a pegar con eso. Vamos a estar probando eso. Así que, en este preciso momento, pasamos a las tomas que quedan en tus manos. Bueno, acá vinimos de visita a lo de Martín. La jefa me mandó a buscar los laburitos. Yo pensé que le iban a hacer a ustedes, guachos. No, no, no. Me cagar. A vos te sale mucho mejor. Me remintieron. Sí, sí, vamos a hundir y lo hacemos. Vinieron, bueno, acá tenés. Se fueron. Es que, no, realmente pensábamos hacerlo nosotros, pero como surgieron cosas, che, quedó espectacular. ¿Y eso? Y esto acá. De hecho, miren, acá podés mostrar la comparación. Hice lo que vos me dijiste. ¿Qué? Lo corté, porque como estaba bien marcado y todo, con las puntadas, tenías el marcador todavía, lo corté y le di un plano para reducir el espacio. Martín me cagó a pedo porque le había dejado como 2 milímetros de luz, más o menos. Era un poco demasiado. Pero bueno, miren la diferencia de soldadura entre esto y lo que hicimos nosotros. Pero bueno, está. O sea, casi 10 años de experiencia contra nada. Contra una hora. Y faltó un poco de preparación, pero bueno, nada. Está espectacular. Está perfecto, sí. Bueno, listo. Mil gracias, me voy a ir a armar. Y a este acá le terminé pasando el macho que te dije. Ah, para que no me hace poco. Porque vos me trajiste la rosca de 10x1. Es el mismo paso, pero una es cónica y la otra es cilíndrica. Perfecto. O sea que ahora quedó cilíndrico. Sí. Tendría que sellar bien. Tira una vueltita de flancito, por la duda. Perfecto. Para que no pierda. Intecable. Ok. Bueno, me vuelvo al taller. Síganme, Martín. Esto de que la patrona se quede en el taller trabajando y yo salir con 35 grados a hacer diligencia, no me copa. Francisco, ¿dónde estás? Salimos de la de Martín y nos vinimos a lo de Fran de Low Factory a hacer esta brida para la mariposa. Bueno, así es como lo ven a Fran volcando las ideas que estás haciendo. Estás dibujando la brida en la computadora y ahora después les muestro cómo lo corta con el plasma. ¿En serio traje dos? No. No, está bueno. Qué bien que quedó. Muy bien, ¿eh? Muy eficiente lo tuyo. Está pesado afuera, ¿no? Qué manera de dar vuelta. Bueno, igual acá también, te cuento. Lo de Fran estaba re fresquito. Martín se estaba muriendo de calor. Martín no se entiende con el techo así. Mal. Entonces, ¿qué tenés por acá? Mostrame que yo tampoco lo vi. Vamos por partes. Ah, bueno, pero yo recién filmé. Bueno, ellos si lo vieron, yo no lo vi. Ah, ok. Martín ya me soldó esto. Mirá la diferencia de soldadura entre esto y esto. Pero ya está todo soldadito. Qué lindo que quedó. Este es el caño que les comentamos al principio. Esto va así. La maquera agua va acá, así. Hicimos esta curva. Y bueno, este yo ya lo había bollado acá para que no me pegue contra la del aire acondicionado. Me soldó la nueva tuerca acá para el sensor PC10. Y le pasó un macho cónico porque esto es cónico. El sensor es cónico. Por si no se acuerdan, la soldadura que habíamos hecho nosotros perdía. Entonces, directamente lo cortamos y compramos una rosca nueva para volverla a soldar. Así que quedó perfecto. Y Fran me hizo esta brida nueva que había uno de los agujeros que no me coincidía bien. Así que ya me la hizo, ya está todo soldadito. Así que nada, listo para... Para rearmar, ¿no? ¿Vamos con eso? Así que manos a la obra, te diría yo. El plan del video de hoy es al menos dejar el sandero andando. Si se puede hacer un poquito más y que se ponga un poquito más picante el video, lo vamos a hacer. Pero por lo menos el sandero va a volver a tener trompa y va a poder moverse por sus propios medios. Si yo considero que no debería perder más, lo pedí, ¿eh? Bueno, las cañerías listas. Como ven, acá la manguera de agua no se aprieta casi nada. Esto no toca en ningún lado. Ahí la separación con el aire acondicionado quedó súper separado. Ahí. Ya creo que por hoy, si vamos mañana, queda apretar esta abrazadera, este soporte del turbo, este otro que lleva un tornillito de abajo y pasar a la rampa que tenemos que poner los inyectores de 630. Así que en un ratito sigue para ustedes. Ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos todo preparado allá, Martín nos soldó la rampa que donde la tengo. Así que tenemos que poner los inyectores estos de 630 porque Catec, que es la empresa que agrandó ese turbo, es una empresa de Inglaterra, recomienda poner inyectores de 630. Y si nosotros vamos a estar usando el Flex Fuel, que vamos a poner ahora en un ratito para poder usar etanol, también vamos a necesitar la dosis un poco más grande de combustible. Así que estos son los inyectores de 630 contra estos, que son los originales. Lo que tenemos que ver es si el largo es igual, si es menos, pareciera ser... Muy parecidos. Muy parecidos. Muy parecidos. ¿Qué pasa? Si esto es más corto, nosotros cuando ponemos la rampa que va así en el auto, cuando ponemos la rampa, si esto es más corto, la rampa nos va a ir más abajo, entonces la tenemos que suplementar para levantarla un poquito. De hecho, un poquito de lubricante porque si entra muy apretado el orrin, ves, le hago un cachito así y ahí entra un poquito más livianito. Igual entra re apretado. Pero si entra muy apretado puede ser que el orrin se mueva, se corra. Bueno, vamos ahí con el último. ¿Ven? Perfecto. Y ahora vamos a la verdad de la minareza. Tengo que sacar el primero porque... Tocaba. Sí. Ahora hay que lograr meterlo. Me parece que lo mejor va a ser poner el inyector. Y después poner la rampa. Y después poner la rampa, sí. Bueno, pasaron cosas, definitivamente. Pasaron cosas. Les contamos lo que pasó. Igual no tardamos tanto, hace 20 minutos. El problema que traen la mayoría de los inyectores es este anillo, ¿ven? de plástico. Por lo de costado así se ve que es una pieza independiente. El anillo de plástico blanco es diferente al orrin. Eso tiene movimiento, o sea, se sale. Cuando pusimos los inyectores, pasaron como de largo para abajo y quedaban como con juego. O sea, como que había apertura de aire. El orrin pasó para el otro lado. Cuando intenté sacarlo para afuera, el orrin empujó el plástico y el plástico cayó adentro del conducto. Precisamente allá atrás, la válvula de atrás. Tuvimos muchísima suerte de que la válvula estaba cerrada, entonces quedó el anillito ahí. Intentamos pescarlo por el agujerito acá del inyector. No podíamos y le dije al agua. Voy a tener que sacar todos los inyectores para afuera. Se van a caer todos. Y si se cae adentro del pistón, es un problema. Porque además es un plástico bastante duro, Iván. Así que optamos por sacar la admisión. Saqué todos los inyectores. Que de hecho cuando lo saqué con la admisión afuera, el anillito se salía. Y lo vamos a montar acá afuera, en la posición que va. Así no corremos ningún tipo de riesgo. Es más fácil. Es más fácil. Pero bueno, había que hacer este trabajo. Sí. Entonces ahí ya volvimos a poner todos los inyectores. Y nos vamos a dar cuenta, también más fácil, con más espacio. Si el anclaje queda bien con el inyector o no. Mirá, ven que ahí llega el orrin casi al límite. El anillito blanco ya pasó la pared, digamos, de aluminio. Y el orrin está al límite. Si yo le doy un poquitito más, se va a pasar de nuevo. Y cuando intentás sacarlo para afuera, el anillito se cae para adentro. Que pongo los inyectores, que saco los inyectores. Que pongo los inyectores en la rampa, que saco los inyectores de la rampa. Dale, dale, que esta es la que va. Ahí se vio cómo bajó. Hablanos. Contanos algo. ¿Cómo te sentís? Esto es como una operación. Ahí está, ahí está. Ahí están entrando, mirá. Perfecto. Van entrando. Pero lo que veo es que... Queda lejos. Claro. ¿Dónde está? Ahí. Hay que suplementar todo eso. Veredicto final. Bueno, veredicto final. Ahí quedó todo metido. De hecho, los inyectores se me volvieron a pasar para abajo. Porque cuando hice fuerza. Pero lo que estamos viendo es que la rampa nos está pegando acá, en este tetón que tiene. Y no llega a estar alineado esto que es donde agarra la rampa. Así que lo que vamos a tener que hacer es... Mirá, de acá se ve perfecto como... Sí, está como revirada. Sí, está como... Entonces voy a tener que comer un poco acá, este tetón, para que la rampa baje, se alinee con esto. Y ahí sí, lo vamos a suplementar con unas arandelitas y queda perfecto. Ahí se puede ver la marca que hicimos. Lo que tenemos que sacar es ese poquito. Después de un rato largo, tuvimos que cortar bastante acá, ese muñón que yo les mostré. Esa fue la primera partecita. Después lo tuve cortado un poco más porque el tema es que lo había cortado primero y me quedaba la rampa como levantada. Entonces tuve que darle más profundidad para que baje. Y a su vez, ya le hicimos acá unos suplementos, unos bujes en aluminio, porque todo eso es lo que la rampa se tuvo que modificar para arriba con respecto a los inyectores originales. Ahora, si ya ven, quedaron todos perfectos, todos alineaditos. Así que... Ya está listo para poner... bueno, falta poner esto y la ponemos en el lado. Igual esto está anulado, o sea, por eso yo le hice una chapa. Esto es un vacío, tiene una chapa y está pegada, pero obviamente se pone por estética. Como pueden ver, ya terminamos de rearmar todo. Quedaron ahí todos los inyectores más grandes puestos con los suplementos, eso quedó perfecto. Ya terminamos de instalar todos los vacíos, la línea de nafta. Solamente nos está quedando enchufar los cuatro inyectores y terminamos con esta parte y pasamos al FlexFuel. Ahora sí, pasando a lo que es la conexión del FlexFuel. Nosotros en el video, la parte uno, digamos, de este video, dijimos que le íbamos a estar poniendo sobre esta línea de nafta que ven acá, en esta posición. Más o menos por ahí. Entonces, por acá tenemos el sensor. Dame que te tengo. Gracias. El sensor, la ficha, que esto va a ser para más adelante. Y compramos dos conectores rápidos, que va a ir uno en cada punta. Uno lo compramos recto porque va a salir de acá para allá. Uno va a ir ahí. Y el otro va a reemplazar, digamos, esta curva. O sea, va a salir directamente de ahí y se va a enchufar a esta parte de la manguera recta para allá. El primer paso para hacer esto es cortar la manguera en donde va a ir conectado directamente esta punta de FlexFuel y trabajar sobre todo este sector afuera más cómodo. Lo bueno es que este tramo lo podemos sacar. Va a salir nafta. Ok. No estamos 100% seguros si esto va a ser una tarea fácil poner estos conectores en esta manguera. Pero vamos a intentarlo. Voy a cortar más o menos por ahí, cosa de tener un poquito más de margen. A ver, puede salir fácil como puede no salir fácil. Para mí lo que tenemos que hacer es poner esta pieza fija en la morsa y meterlo ahí e ir dándole con la pistola de calor suavecito y haciendo fuerza para que esto vaya entrando. Vamos, vamos a probar eso. Vamos a subir un poquito de calor. Yo sé que vos estás haciendo mucha fuerza, pero pensá que lo bueno es que se está pudiendo. Ah, lo bueno es que me estoy quemando también. Intento número 2. El anterior no es que no sirvió, sino que no terminó de entrar y no nos convencía. O sea, de los 3 puntos que tiene había pasado uno llegando al segundo. Se me ocurrió inventar esta máquina. Vamos a ver si funciona. Lo que hice acá es, esto es una pistola para los cartuchos de silicona. Le hice un punto de soldadura de un lado solo a la morsa, cosa que la morsa siga teniendo juego. Así. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser poner la manguera acá. La aprieto al punto en que yo vea que cuando le haga fuerza no se mueva. No me quedó mucho excedente ahí, pero bueno. Y ahora lo que voy a hacer es poner esto ahí. A ver, dale suavecito. Bueno, pará. Esto es prueba de error. Voy a calentar un poquito la manguera. Y cuando yo le diga a Lau, ella va a ir gatillando para ir empujando. A ver, dale. Suave, suave. Dale. A ver cómo quedó eso. No le hago el click porque después sacarlo es medio un quilombo, pero quedó perfecto. ¿El tema? Ahora el tema de hacer este que... Traemos la morsa acá, ¿no podemos? La put... Ya quedó muy bien. Me encantaría que llegue al tercero. Ya tiene dos puestos. Pero acá se me plegó, ¿ves? Entonces yo ahora cuando hago fuerza siempre se me plega ahí. No es nada fácil esto, ¿eh? Si lo están viendo fácil, no es nada fácil. Bueno. Ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Hacemos los clics. Hacemos los clics. No, mirale. Clic. Clic. Che, quedó muy bien. Bueno, gente. El último clip se me grabó sin audio. Pero básicamente lo que les contaba es que por acá ya tenemos toda la trompa del sandero rearmada. Como ven, ahí quedó colocado el Flexfuel. Bueno, está ahí atrás. Tengo un poquito... Poca luz porque hoy, por suerte, está nublado y estar acá adentro es un placer. Y también les contaba que acá tenemos todos los cables que nosotros dejamos extras para cualquiera de estas cositas, como puede ser lo del Flexfuel. Hay salidas de la FT. En este caso estamos necesitando una salida blanca y justamente no tenemos ningún cable blanco. Pero una de las cosas buenas que tiene la FT550 es que le podés asignar cualquier salida a cualquier cable. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es configurar que para una de las salidas blancas va a tener uno de estos cables. No sé si se entiende, si me estoy explicando bien. Así que hasta acá va a ser el video de hoy. Como vieron, colocamos la turbina, hicimos varias reparaciones que teníamos ganas de hacer. Pusimos el Flexfuel, que es algo que queríamos hacer hace un montón de tiempo. Y eso quiere decir que estamos cada vez más cerca de poder vivir el sandero con la turbina que tenemos desde el primer momento lista para un Stage 2. Que tal vez se adelantó un poquito, pero no deja de ponernos recontra manijas. Sí, sí, ni hablar. Y todo esto viene perfecto porque cada vez también falta menos para la nueva temporada de Track Days. Estamos a mitad de febrero y en marzo ya hay fechas. Así que vamos a cruzar los dedos para ver si llegamos. No sé si a la primera, pero ahí, por ahí, nos vamos a estar metiendo nuevamente a los Track Days. Así que gente, eso va a ser todo por hoy. Estoy viendo que lo único que nos faltó fue poner esto acá. Sí, lo podríamos haber puesto como para el cierre del video, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ya está. Ahora lo vamos a poner. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima. ¿Te animás a que le miramos con presión al motor? ¿Pasó lo que a nadie le gustaría que le pase a su auto, a su motor? Fui más a dar una vuelta y me dicen, no, pero es raro, dice, porque se sienten tres cilindros de abajo, pero arriba agarra mecha como loco. El auto va re bien. Una de las cosas que más fiaca me da es tener que volver a desarmar toda la trompa cuando la armé hace cinco días. ¡Gracias!